Vamos a ver, no sé que sigamos con un poquito más Cálmate, cálmate Vamos a ver ¿Qué está pasando aquí? No te preocupes, de momento me voy a cambiar de lado A ver, perfecto Ahí lo tenemos, a ver, te explico el por qué Aparte de quedarme así Estoy aquí De rojo de repente, dices, es que A ver, a ver, a ver, a ver, a ver En primer lugar, te pongo en antecedentes Este es un vídeo que ya está grabado Evidentemente, ¿vale? Vais a ver aquí una barrita en plan de cuando haga Play, plop, plin, plin, plop, ¿vale? Dos horas diecisiete Para que veáis lo que tarda en grabaros un capitulillo Bueno, escucha, escúchame, vamos a ser importante ¿Por qué estoy aquí de rojo Cuando puedo estar ahí de azul y amarillo? Bueno, pues, básicamente Se debe a por el cómo se escucha Por favor, música maestra Es que gente, hoy vamos a conseguir Y cómo se ve también, por qué se ve así, no lo sé ¿Veis ese ruido de fondo? Por cosas suculentas Porque hoy Por cosas suculentas como el audio Me he bajado mucho el brillo Y me veo como muy apagado hoy No pasa nada Como voy muy de rojo, pues está bien Escúchame Se grabó el audio Como un culo Como un culo de rinoceronte Cuando tiene cagareda ¿Vale? Se escucha mal Está estreñido No se me oye bien Y me he dicho ¡Ah! Con todo lo que hicimos Conseguimos cosas nuevas Conseguimos una katana Super guay especial Haciendo un evento Aquí ahora mismo Vamos a conseguir una cosita Moviendo este lado Y me he dicho Nos lo perdemos Y nos lo saltamos Y he dicho ¡Hombre, no! Habrá que explicar eso a la gente Así que hoy se vendrá Vídeo más cortito Simplificado Contándoos todo Vale, lo que voy a hacer ahora Es voy a cambiar la pista de audio Dirás tú ¿Cómo? Sí, sí, sí Pista 2 Hazte grande Perfecto Y ahora es cuando dices Ahora ya no se me escucha a mí Se escucha el juego Ahora sí Ya está Tenéis el sonido del juego De hecho me voy a subir un poquito el volumen Porque está como bajito Así que nada Tranquilamente Nos dejamos con sonido de fondo Y os digo ¿Veis ese número 20? Bueno, estamos Os pongo en situación Estamos en el castillito Donde ya descubrimos Bueno, pues un poquito de De cositas encima de la mesa Y es que ahí os dije Que había un dado En el cual Se podía hacer una cosa Bueno, pues ya venimos Con el martillo del tier 3 Con lo cual ya podemos mover El dadito este Y lo que hay que hacer gente Es conseguir Que ese número 20 Se quede arriba del todo Recto Y ahí dije Bien, lo hemos conseguido Y me quedé un poco en plan de ¿Por qué no me lo dan? Ah, sí Vale, vale Dije, ¿ves? Ahí dije como Vale, vale, vale Inspiración vegetal Uno de dos Vale Y ahora pues os lo enseño Si atino O donde está Por favor Busca un poquito más arriba A la izquierda Un poquito a la derecha Un poquito abajo a la izquierda Encima tu cabeza Encima tu cabeza Lo tienes, lo tienes Es este Es este Por Dios Es este Si está en azul ¿Quieres verlo? Gracias A veces soy así Yo mismo, ¿sabes? Bueno, pues Inspiración vegetal Dámelo en pause Dámelo en pause Y así vamos moviéndonos Cuando descubres un rayo de esperanza La oscuridad Tu voluntad de sobrevivir Se renueva la inspiración Te poseerá ráfagas duro Entre las batallas Y asestas golpes Es de los más afortunados Total Que te da crítico ¿Vale? Esto te coge y te da crítico Dirás Para hacer un buen de crítico A tope con crítico ¿Vale? Pues esto fue lo primero que hicimos Pero es que ahora vamos Vamos a más Vamos a más Porque el vídeo será corto Pero yo hice un montón de cosas Dos horas Estoy pim pam Pim pam Pim pam Vale, vale, vale Vale, vale Y nos centramos en el segundo sitio Vale, esto es un sitio secreto Al cual hay que llegar Cuando tienes una llave Que es la llave que cogimos Con Con el Cuando destrozamos al robot Ese aquel Que ya vimos Como funcionaba en una cosa Que esto nos desbloquea otra cosa Que a su vez en este vídeo No vamos a ver Que veremos en otro Pero que nos da una cosita Para poder coger Que es bastante interesante El caso Resumo, no más Vamos a estar aquí Mirando a este tronco De frente En esta hoja Directamente os digo Que me equipo Lo del bufo Porque equiparse Lo del bufo Está bastante bien En estos momentos Y me voy a poner Por lo típico Velocidad pulmonar Te pones lo de nadar rápido Y esas cosas Y nos vamos a ir Directamente hacia abajo ¿Por qué? Porque hay un compartimento Secreto Secreto Más que nada Porque no puedes llegar Hasta que tengas la llave Si no, pues no No puedes abrirlo ¿Vale? Ahí abajo Perfecto Venga, acelera un poco Crack Vale, espera A lo mejor he acelerado Demasiado bien por aquí Se abre la puerta Entramos adentro No, no te líes No te líes Que te lías Aquí cuando estoy diciendo Es que me voy a liar Si las mato Me voy a liar Aunque me dan los dijeros Bueno, vamos a lo nuestro Y entonces, bueno Pues aparte Un par de piedrecillas Tenemos una puerta cerrada La cual vamos a poder abrir ahora Venimos por aquí Y dices ¿Qué hay? Nada Pues al igual que vienes Te vas Te das media vuelta Son cosas que pasan Está funcionando y explorando Y te pide la tarjetita para abrirla Abrimos Doy un poquito de prisa Porque, claro El oxígeno es lo que tiene Que si no respiras Te mueres Y se abre una compuerta Que he dicho Mmm Otro día investigamos esa compuerta Y hay una caja con un amuleto Vamos Que te llevas el amuleto Loco Y ya está Y te llevas el amuleto Y ahora subes a la superficie Y ya está ¿Vale? Amuleto del elfo de la izquierda ¿Por qué? Porque luego descubrí Que había uno Que es el de la derecha Se combina Y a la que me voy Aparece el coi Y es como una de Me come Me come Digo No puede ser No puede ser Pero hace Hace ahí un Un que me choco con la rama Y yo hago un como que me voy Sin que te des cuenta Y el caso es que al final Nos libramos por los pelos O sea Cosas de ground Y aquí te enseño El amuleto Entiendo, ¿no? Dale Fabricar No, datos No, datos no Vete Eso es Eso es No, vete a inventario Inventario Y das el amuleto Ay, bien Ay, bien Bueno, pues aquí arriba Efectivamente Amuleto delfo De la izquierda Pero, ¿qué es eso? Es que luego se puede combinar Con uno Bueno, este me da más Blindaje invencible Así que guay Tenemos un amuleto por ahí Vamos a ver Porque es que Uy, se vienen cositas Se vienen cositas, gente Vamos a buscar otro sitio A ver, nos pongo en situación ¿Veis ese saco, gente? Pues en ese saco Nos vamos a meter Estamos en zona de barbacoa Llevo puesto una build De la hormiga león Que, vale Ya sabéis Es esa hormiga grande Que sale en A de enero Llevamos toda su Su equipación Para que tengamos Contra las Contra las quemaduras Estas a tope Luego a su vez Me pongo todo lo que encuentro En opciones En plan Opciones Me refiero a La build De habilidades que tenemos Para poder Contra quemaduras ¿Vale? Contra quemaduras Y si puedes comer algo También te lo comes Y me dije Ahí hay una muela ¿Podremos aguantar? Y aquí me vine arriba Y dije No No Te quemas Te quemas Te vas a morir Y lo sabes Te vas a morir Y aquí dije Vale Con esto no me vale Y entonces probé otra cosa Mirad gente La katana Por cierto Lo que probé para coger el diente Fue Porque ahí lo intentamos Solo con la Con la equipación Después me puse Todas las utilidades Que vi Y encontré Con objetos Y todo y demás Que tuviésemos Contra el chiporroteo Y entonces ya Va fluidita la cosa ¿Vale? Ahí tenemos la katana ¿Vale? Esa katana está dentro del saco Que os he dicho Voy a ver si entramos Si vemos la entrada Vale Aquí Desde aquí Yo os decía Mirad estamos aquí Este es el saco Vamos a entrar por la puerta ¿Por qué? Porque iba a automocionar En ese momento Claro Este es el saco Entramos por la esquinita Por abajo Pum pum Y aquí está Y ahí en el centro Tenemos Bueno ahí en un lateral Tenemos una muela Y en el centro Tenemos La katana ¿No? Con la katana ¿Qué? La vamos a activar Y el momento en que la activemos No van a empezar a salir Hormigas O sea Hormigas No Eh Joy los nombres Gente Larvas Larvas de estas Que te queman Que te dan chisporroteo Pero veis ahora Como aguantamos el chisporroteo Aquí dije Vamos a poner de forma épica Para ver la katana Sin quemarnos Porque si no No vamos a poder verla Y ahí Hacemos un zoom Ahí Ahí está la katana Tú la katana Con fuego Y todo y demás Venga vale Ya hemos visto la katana Bueno aquí os enseño Que voy con la lanza oxidada De nivel 3 Eh La maza de menta Tal Voy un poco con de todo Porque seguramente use Lo que viene a ser la lanza Porque tienen Debilidades Punzante Punzante y refrescante Así que le podemos dar Con un mazo Le podemos dar Con la lanza En este caso la lanza Me gusta a mi Porque con los críticos Y eso nos venía bastante bien Vale Y luego tiene un montón De resistencias a lo otro Así que nada Venga va Activas esto Que te cuento Ah por cierto Nivel 6 Si es la espadita Hace daño Si si Hacemos infección también Bueno pues si vamos matando Poco a poco Yo no me voy a quejar Vale Lo típico Que haces Grabas Esto normalmente nunca lo enseño En plan de Bueno pues grabo Y si hay que empezar Se empieza desde aquí Fijaos como quema En acercarte Pero bueno Y si me alejo Vida de la katana Van a atacar a la katana Mira si me alejo un poquito El chiporroteo como que aguanta Con lo cual es un poco jugar Al me acerco te meto Y me alejo Y esas cosas Vale Dos opciones Porque van a salir larvas Salen de muy poquito a poco Dije yo Que no vienen a por mi Que van a por ese directamente Bueno no pasa nada Se acercan Mira como pillan Como pillan Ay que me quemo Que me quemo No pasa nada Veis que llevo aquí Un montón de mejujes Vale llevo aquí un montón de mejujes En los cuales Te acuerdas lo de salvar Por si te he olvidado Ponerte algo en la build Tiene un traguito de agua Hidratados gente Viene muy bien Y aquí es cuando hago Vale antes de empezar Ponte las cosas de poner Ese por un lado El crítico también Le vamos a pegar con la lanza No necesito más Voy a estornudar Si en cualquier momento Estoy aguantando Pero voy a estornudar Ese también Dale a ese El que ha seleccionado Dale a ese Eso es para tener más vida No me interesa ¿Por qué? Porque prefiero tener crítico Ese Ese que tiene Anti chiporroteo Eso Vale Perfecto Vale Y dices 5 de 5 Con eso voy Y cantaba el otro día ¿Sabes? Y me pongo ese Si al final yo sabía que me lo ponía O no O si Si no Si Si o no Si o no Aclárate Lo ponemos o no Si no 5 de 5 Con esa build vamos Ahí os lo explico Aunque no lo escucháis Porque claro Se escucha ahí Distorsionado Como me gusta verme Lo ha dicho ese Lo ha dicho ese Lo ha dicho ese Lo ha dicho ese Bueno que si Que no te enrolles Sale Voyes Venga Ahora si Venga Nos tomamos el ese Un vendaje Para las quemaduras Y tal Y me digo Bueno Ahora si Venga Chisporroteo Venga Voy Lo activo Y empiezan a salir Vale Ahora si Con esta build Vale Lo que me planteo es Si no fallo con las flechas Es a los que estén un poquito más lejos Le pego con el arco O sea Con la ballesta Para que me cojan a mi el agro Me ataquen a mi Nos acerquen ahí Y eso está bastante bien Y ahora aguanto muchísimo más el chisporroteo Vale Y en esta zona de ahí Por cierto Te chisporrotean menos Porque como la cosa va de chisporrotear Mira Voy hasta de rojo Y la han hecho aposta Increíble Que me quita mucha vida Porque esto que está mucho rato encima de la piedra No pasa nada Me tomo los mejujitos esos Y a correr Vale Y ya está A ver Me voy a ir un poco Mira, mira ¡Oh! Es que se me suben todos Un montón de largas No pasa nada No pasa nada Le quitan un poquito de vida La katana es dura Aguanta Vale Ya vamos por un cuarto Vamos por dominar el secreto Ahí un cuartito Tranquilamente Yo les ataco Vamos bien Como veis Este chisporroteo Aunque ahora me va a empezar a quitar un poco de vida Me tomo potis Y... Y ya está ¿Vale, gente? Y ya Y sigues Y dale Y duras Y al final Al final llega un momento Que te dicen Katana rojo picante Y te desbloquean la receta ¿Vale? No te dan la katana Y te la llevas Que estaría muy bien Que hagas tú de repente Como Excalibur ahí Y te dan lo de guardián Ese que hemos visto ahí ¿Vale? ¿Me enseñan lo de guardián? Ahora no Luego Bueno, vamos a otra zona Por cierto Para que no lo haya notado Estoy como congestionado Mocos Que por lo visto Ahora todo el mundo Le ha dado Por ponerse malo Expulsando mocos Por doquier Bueno, pues así estoy yo Y él para aquí Porque es que me ha encantado O sea, de repente Para para beber agua Y me he visto esa cara Y he dicho Interesante Interesante Ah, continúa Es que me ha molado la cara Míralo Míralo Es como una de Pues Vale No me lo esperaba Pero está bien Bueno, a ver Aparte de estar reado Con las tirolinas Me dije Hay que subir a la parte superior De jardín Un poco más deprisa No podemos dar toda la vuelta Que damos Y aparte de estar haciendo tirolinas Me hice esa escalera En la cual dije Bueno, a ver Si somos un poco hábiles Subimos bien Gracias Esto es la parte De arriba del todo A la derecha Según subes La hilera de piedras ¿Vale? Lo que viene a ser Bueno, fugazmente Ahí lo he mostrado Porque aquí no estaba explicando nada Aquí son los ratos Que voy yo de exploración Haciendo cosas Pero lo voy a enseñar Porque este vídeo es diferente Esos son garrapatas ¿Vale? Justo subiendo Arriba del todo A la derecha Nos encontramos garrapatas Con lo cual A ver Son como los sacan No tienen mucha historia Lo que pasa es que Oye, aguantan un poco más De lo que yo me pensaba ¿Eh? Pero nada No tienen más misterio ¿Vale? Los enganchas Y te dan los colmillos de garrapatas Aquí yo ando probando Con esto le quito más daño Con esto le quito menos daño Pues ahí ando probando mis tocas ¿Vale? Garrapatas Pero es que aquí no acaba la exploración Ya que la concentración tengo ¿Eh? Concentradísimo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Por qué? Porque me sobra ¿Por qué lo he tirado? Porque me sobra Ya está Vale, aquí Aquí he cogido un frame En el que se ve el mapa Perfecto Bueno, pues Aquí teníamos La subida del Bueno, estos son los setos Aquí tenemos la subida Del laboratorio Subíamos a esta zona de aquí Aquí me hice la escalera Y estamos En esta zona de por aquí ¿Vale? Todo lo que vamos a investigar Es toda esta zona de por aquí Para arriba ¿De acuerdo? Sigamos Bueno, gente En la parte de arriba Está el castillito este Es el castillo aquí Del orejón El... El... No sé si es un gnomo Un troll Un qué Bueno, no me acuerdo Pero es el castillo este del orejón ¿Vale? Y aquí os decía yo Bueno, aquí vendremos tranquilamente Porque yo sé que aquí hay un tesoro Hay que buscar una llave Hay que hacerlo con calma, gente Con calma ¿Y qué ocurre? Que escuché mosquitos Y dije Bueno, pues habrá mosquitos Echamos un vistazo A ver qué hay Y vi que eran mosquitos tigre Dije Dije Uh, pero es el rayado El rayado son mosquitos tigre Y entonces dije Me la juego y... Y tal Dije Venga, me la juego Entonces me tiro al agua Y como veis Tienen más vida Exactamente lo mismo Pero es un huevo tigre No te gruñen Pero... Pero son igual de pesados Gente Que son mosquitos En el chip Sin nada Me voy a dar vueltas por aquí Porque quiero embuscar piñas ¿Vale? Quiero embuscar piñas Que en esta zona de aquí Hay un montón de piñas Tiradas por todos lados Y necesitamos bastante Y esto que tengo aquí rojo Es una uña ¿Vale? Es una uña Que hay que conseguir más Tengo que conseguir más Pues esto es una uña ¿Vale? Y bueno Por aquí hay un montón de piñas A los cuales digo Venga, va Vamos a buscar piñotes Y bueno En esta parte de arriba Hay de todo Hay chinches La chinche de onda verde esa Pues hay chinche de onda verde Hay los bois Estos que Que son como los toros Los búfalos estos Hay Bueno, hay de todo Hay chinchillas Hay Todo lo gordo Todo lo gordo Está resumido en este rincón de aquí Cosa que está bastante bella Las arañas y eso Aquí me encontré la chinche verde Que dije ¡Ah! Esa es la chinche verde Efectivamente Y así es la chinche verde Que la otra vez la vimos oscuras De noche y tal Todo tenebroso Con los ojos ahí Pues ahora se ve un poco mejor ¿Ves? Y los bueyes Y dices que aquí Aquí hay una fauna Vale Estas son las piñas De la chica Ah, bueno, sí Las hormigas, claro Hay un hormiguero rojo Vete por ahí Y por cierto Eso que se han hecho fugazmente Son semillas Las hormigas estas de fuego Que bueno Que a base de criticazo La verdad es que pillan bastante ¿Y con la maza le pegas tanto? No, yo creo Escucha Cambia 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 la lanza Que la lanza Tú dale ahí a la pica Pam, pam, pam Dale, dale Sin miedo Pega, 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 pega Venga, pega, pega Venga, pega, pega Ahí Como le repinto tú Bueno, me llevo un montón De trozos de hormiga Y demás Vale 300 golpes después Porque esto hay que darle Como 6, 8 golpes Entonces ya dices Me puedo llevar la piña Gracias Y te llevas 3 trozos de piña Yo que me pensé Que me llevo un montón Pues 3 trozos de piña Dije yo Ah, vale Mira, ves Todas las cositas nuevas Que estemos teniendo Pues, ah, sigamos Y aquí Llevo un rato Escuchando Un ruido de atacar arañas Y dije ¿Con qué se estarán pegando A las arañas tú? Y entonces me escondo Y veo Que he echado un búfalo De estos Loquísimo Un búfalo Con un escarabajo De estos tontodronchos Contra 3 arañas tejedoras Y algunas bebés Que había por ahí ¿Sabes? Algunas de las pequeñas Y dije Pobre búfalo Le van a reventar Pero escúchame Que empiezo a pensar Bueno, es que el búfalo Tiene mucha vida, eh El búfalo tiene mucha vida Y ojito con el búfalo Bueno Se acaba de cargar a una Pero es que les mete unos meneos Mira, has tuneado a otra Le hace así con el culo Le hace un poquito de twerking Y les deja Pero escucha Frijolito, frijolito Ya se ha cargado a dos Lo paso rápido Porque tampoco hace falta Ver toda la pelea, ¿no? Mira ¡Pum! Pedruscazo Y se carga la tercera Que dije yo Dije yo No me enfrento a esto Si es que viene Viene su milito Que se acaba de cargar A tres arañas Más la pequeña Lanzando pedruscos Y dije un poquito de óxido Ahora me lo llevo Y me lanza piedras para arriba ¿Tú? Y dices tú ¿Tengo un guaco para el óxido? No ¿Qué hago? Pues tiro algo De esto que tengo un montón Espúrrelea Espúrrelea por ahí Bueno Y me llevo cosas, ¿vale? Bueno Yendo por ahí Me encontré con esto Y es una tacita Ya os digo Por la parte de arriba Por ahí perdida Una tacita morada Que dije yo Una taza tal Ah, no Que es un cohete, tú Y cuando miré dije Si son chuches de menta Pero bueno Y me llevé toda la menta Tú, toda la menta para casa Ahí Va, va, va Vale Y entonces ya Después de todo el día Que dije Mira Si les meto lo de la entrada Lo del buceo Les meto lo de la katana Les meto un poquito de exploración Ahí ya tenemos el capítulo hecho Pues básicamente resumiendo Es lo que os he dicho Bueno Aquí os decía Vamos a ponernos un tier Distinto de protección ya Le metemos ahí Lo de la araña negra O sea, la araña negra Las hormigas negras Y dije Vamos a ver Que cosas nos han dado Katana rojo picante Pues mira Se hace con pegote picante Tal, tal, tal Y que nos da daño Aturdimiento y velocidad Dices tú Vale, ya es nivel 3 Ya es un señor espadote Vale Estuve cogiendo trozos de carbón Con lo cual Ni tan mal La porra Que dije esto Pues tampoco lo utilizaré mucho Seguramente Pero bueno Se puede mirar Y tiene más aturdimiento crítico O sea Build de crítico Más aturdimiento Y bueno Aquí dije que ya teníamos Las garrapatas Ya tenemos los trozos de piña Con lo cual Ya es hacer la cuerda de pelusa Y ya está Listo Ya podemos hacer la cuchilla Uñas del pie Por eso tenía marcar Las uñas del pie Porque bueno Peñejos de cristalidad Eso sabemos donde cogerlo Oxido también Y las uñas del pie Es lo que nos falta Vale Para poder farmearlo Algo nuevo Vale El tema bastones Con los caramelos que recogí Ya podemos hacerlo Pegate los ácidos Con lo cual ya Perfecto Y me hice ya El manguí de esto Y dije Ponte a hacer No que no tienes piedra maciza No te pongas a hacer nada Y ya está Aquí enseño el amuleto de Sara ¿Vale? Que aquí como veis pone El amuleto de elfo de la derecha Más el amuleto de elfo de la izquierda Más dos musgos de estanque Más mugredura Te da más ataque invencible Y más blindaje invencible Que dice ya ¡Aaaaaa! Pues lo sacaremos gente Lo sacaremos Y hasta aquí el Me he hecho ya Espérate, espérate, espérate Espérate Que esto se me olvida Me he hecho ya El sombrero de mago Me llega No Es que claro Se me mete detrás de esta pestaña Y no Bueno El sombrero de mago gente Y Lo que viene a ser La La varita de hielo Si no recuerdo mal Esta es la de hielo Ya la tenemos Pues ya iremos a probarla gente Ya iremos a probarla Y hasta aquí el video resumen Porque ya os digo El audio Pues desgraciadamente Si es que Si es que Si es que el audio ¡Aaaaaa! El audio Pues lo que os digo Mira si nos vamos a audio Pista de audio Uno ¿Cómo se escucha? Lo conseguiremos No Lo conseguiremos Pero Pero no se escucha bien Así que dicho esto gente Un video un poco más random Lo sé Es lo que hay Pero Ahí queda Digo es que no se puede perder Lo de la katana Ni Ni lo del secretito Del amuleto del foo de la izquierda Porque luego no vais a saber Cómo conseguirlo Pues habrá que irse a por el de la derecha ¿No? Todo el descubrirlo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Por cierto Hemos visto Hemos vuelto con Grounded Que lo habréis visto del día de ayer Para Grounded no Grounded no Sandrock Sandrock Vale pues con Sandrock Vale Que hemos vuelto Y eso Que lo dejamos un poquito a media Se quedó interesante Echarle un ojo Nos vemos Adiós Chao 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 chao